Hoy, el presidente Luis Arce Catacora publicó en este Día de Recordación a Marcelo Quiroga Santa Cruz buenas palabras para el líder del Partido Socialista 1. Muy conceptuosas. Vamos a ver el tuit que publicaba precisamente el presidente Luis Arce Catacora y decía El 13 de marzo de 1931 nació Marcelo Quiroga Santa Cruz, el gran líder socialista que vivió y murió luchando por los más oprimidos, defendió de forma inqueberantable nuestros hidrocarburos y la unidad en contra del imperialismo. Hoy más que nunca Marcelo vive y la lucha sigue. Pero a ver, ¿por qué hacemos referencia a este tuit? Porque inmediatamente, ¿no es cierto?, las reacciones de quienes dicen ¡Ah, ahí está el presidente! Es militante del Partido Socialista 1 y ahora que hay confrontación con el MAS, ¿no es cierto? Una señal, dicen, una señal, pura especulación, evidentemente. Pero ahí está la recordación que hace Luis Arce Catacora de Marcelo Quiroga Santa Cruz nacido un 13 de marzo de 1931.